La Roja Oye los amores, esa es la cumbia mi amorcito Oye los amores, esa es la cumbia mi amorcito Aquí tenemos la tela, vamos a prenderla rapidito Y vamos mi negra linda, bailaré esta cumbia suavecito ¡Ahí vamos! Nos haremos juntito Oye los amores, esa es la cumbia mi amorcito Oye los amores, esa es la cumbia mi amorcito Aquí tenemos la tela, vamos a prenderla rapidito Y vamos mi negra linda, bailaré esta cumbia suavecito ¡Vaya Felipito! ¡Facílame Serganito! ¡Facílame Serganito! ¡Facílame Serganito! ¡Facílame Serganito! ¡Facílame Serganito! Oye los amores, esa es la cumbia mi amorcito Oye los amores, esa es la cumbia mi amorcito Aquí tenemos las velas, vamos a prenderla rapidito Y vamos mi negra linda, bailaré esta cumbia suavecito ¡Vaya gallita! ¡Bándalo! ¡Ripón! ¡Facílame Serganito! ¡Facílame Serganito! ¡Facílame Serganito! ¡Facílame Serganito! ¡Facílame Serganito! ¡Facílame Serganito! ¡Facílame Serganito!